Me han pegado acá, en una parte, acá, acá y en la espalda. ¿Por qué? Porque el Javier, Javier Ocampo, porque me pegó porque yo me asomé a la camioneta para pedir el número de patente del auto. Y me dice, ¿vos por qué me vas a notar el número de patente? Y me pegó. Cuando me pegó, sacó después el escopete y me empezó a tirar. Con marcas de balas de goma en distintas partes del cuerpo, vecinos de Villa La Tela denunciaron que esta mañana hubo allí detenciones arbitrarias por parte de la policía, que no solo golpeó a varias personas, sino que disparó a mansalva, según indicaron. Reclama la liberación de los cuatro apresados y que dejen de hostigarlos por ser humildes. A mi hermano lo desmayaron, lo desmayaron para poder subir al patrullero. Sacaron de adentro de mi casa a él, a mi marido y dos chicos más que estaban acá. ¿De qué manera lo desmayaron? ¿Un trompado? De un trompado, lo ahorcaron, lo dejaron tirando en el piso y yo me puse, yo me puse para que no le pegaran y el policía este, Javier Ocampo, me pegó con una femenina que me rompió la ropa y lo llevaron, lo llevaron igual. Estamos cansados de que siempre hagan lo mismo acá. ¿Y qué te dijeron? ¿Por qué lo llevaron a tu marido y a tu hermano? Nosotros venimos del hospital, a las seis de la mañana venimos del hospital, nos paramos de afuera. Mi marido trabaja en la cooperativa de los carreros acá en la esquina y estamos parados acá afuera, como siempre nos paramos acá en la esquina y nos paramos con mi hermano, todo eso, y pasa el patrullero y dice control. Control, bueno, todo bien que hagan control, pero no de esa forma, porque bajaron con la nueve, que ahí están las cápsulas, con la nueve y lo remontaron. Y dice mi hermano, no me remonte la pistola, le dice, ¿viste? Dice, dale que es rutina. Y lo empezó a los golpes, empezó a los golpes, a los golpes y no hicieron ningún control, nada, lo llevaron directamente al móvil. Hasta los niños, la otra vuelta le pegaron a él, le pegaron a una criatura con la bala de goma. Mi hijo estaba sentado y, bueno, lo levantaron, golpeándolo, lo metieron al móvil sin haber hecho nada. ¿Te fue a averiguar por él? Sí, me dicen que están por resistencia a la autoridad. La liberación y pienso la libertad, digamos, inmediata de los detenidos que hay y pedimos que se termine la dictadura policial, porque una dictadura parece que no estamos en democracia. No los podemos parar en la esquina, los pobres, porque los llevan presos.